Las 7 y un minuto del día de Santa Perpetua y Santa Felicidad. Eran ama y esclava, porque en tiempos de los romanos había esclavitud. Esto dirá pam, pues como toda la vida, no, no, como toda la vida, no. Como toda la vida, no, pam, patapam, no. Pero Perpetua, que era el ama, aunque quería como una hermana Felicidad, que era la esclava, Perpetua acababa de dar a luz y Felicidad, pues estaba a punto de dar a luz. Ahí que las pillan los romanos, los romanos malos, los subobuenos, ellas eran totalmente romanas. Bueno, total, que pillaron a un montón de cristianos que no renegaban de su fe. Así que a los hombres, a los leones, y como no eran democristianos, los leones se comieron arroz a los cristianos. Si fueran democristianos se hubieran comido a los leones. Pero cuando llega el turno a Perpetua, el verdugo, que no, que no atizaba, que es que no podía. Pum, pam, a cualquier lado, se cortó. Bueno, verdad, un problema, un desastre de verdugo. Y a Perpetua dice, de todas maneras nos van a cortar la cabeza. Voy a dejar a este hombre sin un sustento familiar, lo van a echar de verdugo, va a ser las merreires de Roma, en el testacho no le servirán vino, va a ser un desastre. Y ya le dijo, ven aquí, ven aquí. Mira, aquí, aquí es donde tienes que... Ahí, ahí, venga, apunta ahí, ahí, pum, ya le dio. Y desde entonces Perpetua y Felicidad, que también, como ya sabía el verdugo, ya había aprendido cómo decapitar a las cristianas, pues entonces eso, el verdugo siguió de verdugos, siguió su vida. Seguramente se convirtió enseguida y le llamarían Machete Filoso o algo así, o Machete Romo o yo qué sé. Y Santa Perpetua y Santa Felicidad, pues subieron juntas a los altares, tan amigas, tan ricamente, de las criaturas no tengo noticias. La próxima entrega del santo oral, si me entero de qué pasó con las criaturas de Santa Perpetua, ya nacida, y de Santa Felicidad, por nacer, yo se lo comunicaré encantado. Bien, la copia no, porque es un tubo, es que ni idea. Bueno, hoy, ¿dónde quedan las lluvias? Pues prácticamente un poquito en el estrecho, pero de así tipo llovizna, casi en cualquier lado, porque hay mucha humedad, llueve cuando le parece, bueno, estamos en marzo. Y entonces, ¿qué está pasando? Bueno, suben las temperaturas, ya habíamos empezado, en realidad empezamos el sábado y domingo a subir muy lentamente, pero bueno, ya se va notando. En Madrid nos vamos a 16 grados, la máxima migra de Canarias, ya estamos en Alicante y Murcia, 25 grados, y la mínima, Teruel y Soria, pero fíjense lo que cambian los tiempos. Están en 10 bajo cero, está la marca. Y hoy un grado, entre las dos, un grado. Pero un grado, no bajo cero, no, un grado. Bueno, es lo que hay. Bueno, hoy es un día de verdaderas novedades, de sorpresas y de qué sé yo. Lo primero, debo decir que esta mañana, cuando escuchaba a nuestra querida Silvia Ribeiro hablar de la entrevista que concede hoy el país a Ramón Tamames, porque ha pasado lo mismo que con el libro que hizo Abascal para Sánchez de Cagó, que naturalmente declaraba de Sánchez de Cagó y el que asentía era Abascal. Bueno, pues hoy, hoy Tamames adelanta lo que va a ser la moción de censura. O sea, alguien creyó que exagerábamos. Alguien, alguien y a un alienes que no tienen ni puñetera idea de quién es Tamames, que no saben lo que es la transición, porque si no dirían que es un icono de la transición y todas esas cansadas. Pues alguien que no conoce el ego, no es que sea elefantiásico, no es que sea oceánico, es que es ultragaláctico del camarada Tamames, pues pensó que es que, no sé, que es que le teníamos manía a Vox, porque todo el que critica a Vox lo hace injustamente. O sea, nunca, jamás, jamás, pero jamás, nunca, nunca. Desde que entraron en el Parlamento, hasta entonces, era gente normal. Bueno, algunos eran unos venaos del Yunque, de Actioír, que es lo mismo, y tal. Bueno, pero vamos, era poca gente, ponía un poco de bulla, pues era lo más parecido a Ruiz Mateos cuando le tiraba tartas a Boyer, pues llegaba a Rocio Monasterio y le ponía unas esposas arturmas, que tampoco le ponían las esposas, si se las hubiera puesto o le hubiera dado con un palo, pues, hombre, hubiera sido, digamos, legalmente discutible, pero moralmente, digamos, comprensible. No. Pero, amigo, llegaron al Parlamento, se subieron a la parra, y desde entonces nadie les puede decir nada que no sea, qué bien lo hacéis. Santi, cumbre, estás cumbre, a caballo y a pie, cumbre. Como siga así, Santi, yo creo que lo va a torear Morante. Pero lo de hoy de Tamames, primero pide el premio princesa de Asturias, qué menos. Luego dice que es que él es una persona humilde. Claro, por eso pide el premio princesa de Asturias, porque no quiere ningún galardón. Recuerden que pedía que el rey, entonces Juan Carlos, ahora Felipe VI, en una gran plaza de Madrid, puede ser la plaza mayor, pero, no sé, también podíamos habilitar cuando termine el Bernabéu, pues las obras del Bernabéu. Entonces, un regimiento, el regimiento inmemorial, asista con bandera y banda de música a la imposición de la estrella de Alférez, que no le dieron en tiempos de Franco al sargento Tamames, porque él quiere ser Alférez. Entonces el rey se le impondría, y en medio de la fanfarria tocaría el lino nacional, tocarían lo que fuera Menester, y el gato Montés, si hace falta, y Amparito Roca, y en el mundo, que es otro paso doble, Fetén para abrir plaza. También dice que Vox es un partido del que no desconoce sus extremosidades. También dice que él conoce el cambio climático. O sea, nadie conoce el cambio climático, de hecho es mentira. No hay ningún cambio climático que no lo haya habido siempre. El cambio climático continuo, como prueban las glaciaciones. Pero es que además, el fondo, el panel este maldito, tomado por los verdes alemanes, se ha encontrado que lo que hace es predecir con una serie de modelos matemáticos lo que podría aumentar la temperatura de aquí a 20 años. Todas las predicciones, todas las predicciones ecologistas de los últimos 50 años, desde Ehrlich, han sido falsas. Todas. Tiene 20 años la predicción del siniestro Algor, Robogor, diciendo que en el 2010 la humanidad se iba a extinguir. Se había acabado el petróleo, se había acabado el gas, y sigue por ahí dando conferencias este Zopenco. Era tan Zopenco que para besar a su señora en un acto público le tuvieron que dar clase. Es un milagro que se reprodujera. Esto tendría que ser también reproducción asistida por sus palanganeros. Bueno, pues Robogor y Tamames lo saben todo del cambio climático. Y además es también Demoscopo. Y como es Demoscopo, vamos, Azulal, Coronel, Tapioca... O sea, lo sabe todo. El 80% de los votantes de Vox dice que están, o sea, estamos, porque a mí me tocó en la general, y yo le voté por lo de Franco, si no, ¿de qué lo voy a votar? Pero lo de Franco me convenció. O sea, a mí asaltar una tumba me parece el colmo de la aburricie y la falta de civilización. Así que digo, sí señor, eso es lo que hay que hacer. Como yo he sido antifranquista como Tamames, pues tengo derecho a todo. Bueno, pero no creen que queda ahí la cosa. Todos los votantes de Vox están por el cambio climático. Se lo acaban de inventar, porque no hay ninguna referencia. Y decía que el gran asesor de Obama, el que fue su ministro de Medio Ambiente, publicó el año pasado, hace ya año y medio, casi dos años, un libro en el que decía que él, cuyos libros se dan como modelo de predicción matemática, no tenía ninguna fiabilidad científica, que eran aproximaciones, que de ninguna manera podía compararse una aproximación puramente matemática con lo que luego hace la Tierra, que tiene volcanes y que tiene terremotos y que tiene erupciones y que cambia continuamente el clima como ha cambiado toda la vida. O sea, que a ver si iban a cargarse la economía mundial con lo del cambio climático de sus libros. Esto lo ha publicado el asesor principal de Obama, que fue su secretario de Estado, que llaman ahí, de Energía. Tamames no necesita leerlo, porque él, como es sabio por naturaleza, ¿qué digo princesa de Asturias? Deberían darle el premio emperador Carlos Magno. Me parece poco lo de princesa de Asturias, yo creo que merece más. Y entonces resulta que él sabe que el 80% de Vox está loco por el cambio climático, de hecho lo que quiere es acabar con la ganadería, acabar con la agricultura, poner molinillos hasta en la cabeza de los transeúntes y placas solares en el cerebro de los diputados, que yo creo que algunos mejorarían. Sí, algunas calvas parecen ya placas solares, pero en general. Y además, como sabe muy bien lo de Vox, pues los va a convencer. Es decir, que lo que dijimos en broma, pero no, pero no tanto, va a ser en serio, va a ser una moción de censura contra Vox. Hombre, sí, sí, hombre, sí, que sí, que sí, que sí, léanse la entrevista por una vez. El diario golpista de la mañana vale la pena leerlo. Vean ustedes el criterio eminentemente político, patriótico, que tienen Santi y Kiko, Kiko y Santi, cuando se ponen amigos de sus amigos. Es que no hay como ser amigos de los que mandan. Cualquier imbecilidad les parece graciosa, sobre todo sin mandar. No será porque no lo dijimos. No será porque no nos han insultado desde entonces. Yo creo que hoy, cuando lea, porque hoy tiene que leer nuestro querido Luis del Pino, la entrevista en El País de Tamames, es más, cuando la lea nuestro Girauta, que estaba ayer aquí, pena que no esté hoy, pues tendrá que empezar a pensar si a lo mejor los partidos políticos se equivocan. Si a lo mejor los líderes rodeados de palmeros se equivocan. Nadie les pide que sean perfectos ni que acierten siempre. Solamente que cuando le dicen no metas la pata que hay un agujero, miren a ver si hay un agujero. No es mucho decir. Les ha costado tres meses. Y todavía no saben quién es Tamames. Asómense al país. Asómense al país. Verán que no hay diferencia. Parece la verna esta Pearl Harbor. Tienen ahí una tipa que me encanta. No se llama Pearl Harbor, se llama no sé qué Harbor. Bueno, es igual. Es una de estas, de las 100.000 columnistas que insultan a Ayuso. O sea, el país tiene una red de mujeres indignadas que básicamente insultan a Isabel Díaz Ayuso. O sea, porque son las sororas. Son como pam, pero en columnistas. Y tiene, pero no sé, 100, 500, 11.000, como las 11.000 vírgenes de la Biblia. Bueno, de la Biblia. En fin, ¿qué se decía? Ya dijo Jardiel Poncela, pero hubo alguna vez 11.000 vírgenes. Y yo digo, pero hubo alguna vez un partido político mínimamente, no sé, mínimamente, que acepte, mínimamente sensible, ya no digo que acepte, mínimamente sensible a la crítica. ¿Hubo alguna vez un partido político que pensara que a lo mejor sus votantes no estaban equivocados, sino que los votantes eran los jefes? ¿Hubo alguna vez un partido político de izquierda o de derecha? Izquierda ya sé que no, pero de derecha pensaba que alguno. ¿Hubo alguna vez algún partido político que pensara que es que a lo mejor en los medios de comunicación afines se decía lo que les convenía? Aunque no les gustara oírlo. Yo pensé que Vox era la excepción, dejó de serlo. Ya son tan tontos como el PP, con los mismos complejos que el PP, llevar a un rojo para que haga una moción de censura azul. Perfecto. ¿Y hoy qué van a hacer en la votación de la ley del sí y sí? Porque hoy todos los complejos del PP y de Vox, que viene del PP, y se notan, o de tamames los complejos, solamente mediante un profundo complejo, de que no me digan franquista, presentas a un comunista desnortado, más allá, bueno, sin gravity, fuera de la galaxia, pero fuera del mundo, excepto de su mundo, con un ego que no cabe todo el sistema terráqueo en el ego de tamames, muy superior. Están Dios y tamames. Dios, que es argentino, y tamames, que dicen que es de Madrid. Pero yo creo que es también de Rosario, como el Chenique. Que ese ego sale más allá de Madrid. Bueno, de hecho, ya está en Asturias. Pero, ¿qué van a decir hoy? Porque hoy vamos a asistir en el Congreso al efecto de unos partidos políticos que se niegan a admitir lo que diga la opinión pública. ¿Por qué? Porque lo dicen los medios de comunicación, claro, la opinión pública no sale en manada de 8 en 8 millones a decir lo que piensa. Se opera a partir de los medios de comunicación cada día, alguien sigue un medio de comunicación, más o menos de su cuerda, y ese medio que tiene una tendencia, pues opina en función de lo que su base social, que es la que, por ejemplo, la radio, todos los días, a todas las horas, lo sigue o no lo sigue, pues tiene una opinión. Y así se forma la opinión en las democracias. No lo ha seguido el PSOE, Podemos no es un partido político, es una banda totalitaria, pero no lo ha seguido el PSOE cuando existía, ahora ya no existe, no lo ha seguido el PP, no lo está siguiendo Vox, no lo ha seguido Ciudadanos, no lo siguió UPyD, no lo siguió el CDS, no lo siguió la UCD. Hay una tragedia en la derecha, en el libraco, que yo creo que esta semana ya termino, entregaré, es que tenemos obras en casa, entonces si me van a echar, tengo que terminar el libro antes. No acabaría. Pero ¿por qué no atienden a su opinión? ¿Por qué no atienden a su base social? Lo de hoy, que es una vergüenza, que se vote esto en el Parlamento, que es una vergüenza, se podía haber evitado simplemente atendiendo a los criterios que dieron técnicamente los jueces, que dio el Consejo General del Poder Judicial, que dio el Consejo de Estado, que dio el sentido común. Bueno, pues no, señor. Pero hoy, para mí va a ser todavía peor, porque van a hacer como que reforman una ley que no reforman, y la derecha se va a prestar a hacer el paripé para que el PSOE vaya a las elecciones diciendo que ha reformado una ley que no puede reformar. Si no se produce un acuerdo de última hora, el Partido Socialista sacará adelante la reforma de la ley del solo sí es sí con la ayuda del Partido Popular y de Vox. La votación que se va a producir hoy en el Congreso de los Diputados puede marcar un antes y un después en el Gobierno de coalición, cuyos dirigentes suben el tono de críticas y reproches. Está por ver que votan Bildu y Esquerra. Ya son más de 720 las rebajas de condena y 74 los presos escarcelados. En la víspera del 8M, el Gobierno lleva al Consejo de Ministros un anteproyecto de ley para garantizar la paridad en las listas electorales y en los consejos de administración de las grandes empresas. Vox rechaza la iniciativa y Feijó le recomienda a Sánchez que empiece por su gabinete. Escuchamos a Calviño, a Robles y a Alejandra Jacinto. Todas las leyes que nos han permitido avanzar en igualdad de género han sido impulsadas por gobiernos liderados por el Partido Socialista y yo creo que en este momento lo que tenemos que estar es todos, hombres y mujeres, unidos. Tenemos que sentirnos orgullosos de lo mucho que ha avanzado España en el ámbito feminista y en el ámbito de la igualdad de género en estas cuatro décadas. Y claro, cuando un partido como el Partido Socialista lleva 140 años trabajando con las mujeres, la señora Belarra y cualquier persona debería ser más humilde de reconocer los méritos de los demás. Ahora va a parecer que hasta que no han llegado algunas personas el feminismo no ha existido. Pues no. Creemos que es lamentable que el Partido Socialista haya cedido a las presiones de la derecha y de la extrema derecha. A nosotros nos parece inconcebible. Yo espero que mañana no tengamos que ver esa votación y no tengamos que ver cómo los vítores del Partido Popular se unen a los de Santiago Abascal y se unen también a los del Partido Socialista. Víctores dice. Ha dicho Víctores, ¿eh? Ojo, lo dice con B porque no sabe, pero ha dicho Víctores, ¿eh? Bueno, es fantástico lo que dice la señora Robles, magistrada del Supremo por oposición, pero si el Partido Socialista se opuso al voto femenino. En la República el Partido Socialista se opuso al voto femenino. Es más, Victoria Kent y Margarita Anel que en la asesina que era la jefa política del abuelo de Pablo Iglesias, la distinguida criminal, la musa de las checas, la turbia musa de la sangre, esa directamente los insultó, insultó a Clara Campoamor. El Partido Socialista votó en contra del voto femenino. De hecho, la paridad, la paridad indica que para el Partido Socialista y por supuesto para Calviño, las mujeres no pueden ser iguales a los hombres. Tienes que imponer la paridad. Esta gente no cree en absoluto en la capacidad de la mujer para hacer cualquier cosa. Lo tiene que imponer y si lo impone es porque no lo cree. Y he estado toda mi vida rodeado de mujeres que se ganaban la vida. Toda mi vida. Desde mi madre, que además de sacarnos adelante y aguantar la temperatura de Orihuela en la provincia de Teruel, a mi padre y a sus tres hijos, además daba clase y era muy buena maestra. Lo he visto. Y como ella ha visto, rodeado de maestros, casi todos maestras, la mayoría. No he visto que tuviera algún problema para sacar a la oposición. Hoy aparece la noticia. El 60% de las juezas que entienden el ámbito de lo penal son mujeres. ¿Cómo han llegado ahí? ¿Por paridad? No. Han llegado porque han aprobado sus oposiciones. El 60%. Han necesitado... No, la ley de paridad la necesitan las inútiles. Las mujeres que valen no necesitan ninguna ley. Esto es una ley de inútiles y de inútilas. Pero, por lo visto, Margarita Robles escupe sobre Clara Campoamor a la que quien más insultó fue Indalecio Prieto, segundo mayor ladrón de España, del PSOE. El primero, también del PSOE, fue Juan Negrín. Lo cuenta en el libro Ese gordo del comunismo. Bueno, y ahora vamos, ahora vamos a... Yo, sinceramente, no me sé, voy a adelantar, pero mañana a la columna del mundo tengo la duda. Pumpido a Eurovisión, Pumpido y su chiquilicuata, tres constitucionales, o bien hacer, como pasó el año pasado, que tuvo mucho éxito para ir a Eurovisión, hacer un trío. Por ejemplo, Tito Berni y sus pecadoras mágicas, Avalorios y sus delcis maleteras, o bien Pumpido y sus, no sé, ¿cómo les podemos llamar? y la teta de la ley, tal vez. Pumpido y sus pumpidas y la teta de la ley. Yo he visto amarrachadas en la vida. Creí que lo de chiquilicuata en Eurovisión era lo más eso, pero no, el que tiene que ir a Eurovisión es Cándido con de Pumpido, o bien Cándido y sus adjuntas, Cándido y sus titiriteras, Cándido y sus vocalistas, y bocatontas, y bocachanclas. Yo jamás pensé ver semejante mamarrachada. El gobierno también va a acudir dividido a las marchas que van a recorrer las ciudades de España con motivo del 8M. La oposición, por su parte, ha organizado varias jornadas donde van a denunciar los retrocesos en igualdad con leyes como el sí es sí o la ley trans. El Tribunal Constitucional, por su parte, suspende el pleno previsto y que iba a debatir sobre la ley de eutanasia para celebrar una jornada protagonizada por mujeres y con actuación incluida. Ponde Pumpido ha previsto un concierto de la cantautora de Ghecho Paula Mateus. Tras su actuación habrá un aperitivo. Fuentes del Tribunal de Garantías consultadas por Libertad Digital no ocultan el bochorno y denuncian que Pumpido solo busca el foco. En Televisión Española celebrarán el 8M con una edición especial del nuevo programa de Julio Otero que tendrá como figura estelar a Rocío Carrasco. Rocío Carrasco, que claro, esto le sonará a los magistrados del Constitucional por siete veces ha visto rechazada en la justicia cualquier denuncia sobre su marido al que acusaba de maltrato y es verdad que sobrevenido y 20 años después en siete instancias distintas en tres tipos de juzgados diferentes han rechazado las denuncias. Han dicho que es mentira, no hay ninguna prueba de maltrato en absoluto. Tal vez ella a sus hijos a los que no trata. Pero una tía que ha vendido todo lo habido y por haber de su vida corriente desde si le dolía la ingle hasta cómo me disfrazo. Lo último fue el merdafés este que organizaba Sálvame. ¿Y por qué no la lleva pumpido ya directamente allí? Julia Otero que es lo que es desvivirse por una causa. No se cobra 400 o 600 mil euros por programa. O sea, ni sarda en las crónicas marranas. ¿Por qué? Es la fábrica de la trola pero en televisión espantosa. O sea, la misma pandilla, es la misma gente que viene de Barcelona de trincar lo que no está escrito. Pero que no hay sesión. Empieza hoy el debate sobre la eutanasia y mañana tienen que suspenderse para cantar y luego tomarse una copa o varias. O sea, se puede degenerar. Pero, chico, a este nivel se me ha olvidado decir que, claro, también podía ir a Eurovisión Tito Berni y sus secuaces porque Tito Berni y sus secuaces parlamentarios pues también es un grupo. Cada día se va descubriendo un fondo de armario, una base, una playlist pero mayor. Claro, previamente le dejaron llevarse el móvil y el iPad y entonces ahora ya ahora ya le dejan que vayan a limpiar el polvo de los cajones. Uy, lo que he dicho. Quiero decir lo que esté sucio. Sí, efectivamente, Meritxel Batet responde ahora al requerimiento que le hace la jueza instructora del caso mediador entregando todo el material que queda en el despacho de Tito Berni. Se desconoce el paradero de su tablet que pudo comprar el diputado cuando renunció a su acta. En Libertad Digital les estamos contando los vínculos de la trama con el Ayuntamiento de Valencia, en concreto en la firma de contratos para la adquisición de drones. El responsable de esta operación el socialista Arón Cano es vocal de la Fundación Fidelso de José Luis Ábalos. Por otra parte el diario Canarias 7 ha tenido acceso a los apuntes de Taisset Fuentes, exdirector general de ganadería y sobrino de Curbelo hizo en su agenda personal incautada ahora por los agentes que desarrollan la investigación. En ella se leen apuntes como Next Generation o expediente sancionador junto a otras notas de supuestos favores realizados a empresarios. Next Generation ¿qué es esto? Esto es la basura de los fondos europeos para la Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? La propaganda de todas las empresas del IBEX 35. La mamarrachada del cambio sostenible, renovable, irreconvertible y mamarrachable. Con el cambio climático nos hemos cargado el medio ambiente. ¿Y quién se ha llevado la pasta? Porque esto es todo una operación especulativa de una banda de ladrones. Pues se lo han llevado los verdes alemanes y se lo han llevado los sinvergüenzas de todas partes. El Ayuntamiento de Valencia ¡oh, sorpresa! Avalorios, el de las maletas de Delci, ¡no lo puedo creer! La fundación maletera del compañero del camarada el comandante Ávalos como le llamaban por sus nexos con la guerrilla narco-guerrilla resulta que también estaba en el trinque. Pero si es que no falla. Pero si es que están todos. Yo decía en broma el otro día en la columna del mundo en vez de pedir los nombres de los implicados casi mejor que pidan el censo. El censo de diputados y el censo del SOGE vamos a ahorrar tiempo. Luego que vayan quitando los muertos y poco más. y si queda alguien honrado absolutamente que levante la mano. Silencio en la sala. ¿Pero qué va a decir Merichel Batem? Pues es una golpista. ¿Qué es una golpista? Que votó en contra de castigar a los golpistas. ¿Qué va a decir Merichel? Pues ha dejado que llegue la policía cuando la policía ya no puede encontrar nada. Normal. Aún así hubo una juez hábil todo empezó bueno es tarde se lo podemos contar otro día pero siempre empieza por lo mismo. La legítima acepta que el marido robe para el partido y naturalmente ya que se esfuerza que se quede en la mitad. Ahora que luego se lo gaste con alguna con alguna suripanta por ahí ni hablar y de ahí ha venido la denuncia como siempre siempre recuerdo lo de la la señora de Roldán que en paz descanse Antonio Herrero cao en la Antonio 20 años lavándole los calzoncillos y se me va con una piscóloga pues tal cual en fin me voy a conectar con el planeta con Iberia podríamos hacer así a ver Sergio cuéntanos lo divertido pues igual podremos hacer eso para tratar de alcanzar el sol que es lo que nos propone Iberdrola bueno Tamames está a punto están Ícaro y él pues si quiere alcanzarlo de forma quizá más fácil tiene Iberdrola porque está al alcance de todos ahora mismo con Smart Solar de Iberdrola es posible y además ahorrar hasta un 70% en la factura de la luz también lo es tengas la casa que tengas vivas en un chalet en un adosado o en un piso y además sin inversión inicial puedes informarte en la página web en Iberdrola.es o llamar gratis al 924 24 24 24 bueno pues el otro día nos encontrábamos con que a Casero sabes el del voto ese que siempre se equivocaba pero siempre a favor del PSOE la reforma laboral de Yolita de Nacías la aprobó el sudoroso casero nunca he visto ni de sudar tanto o sea era parecía una esponja sin exprimir o sea bueno pues otra del este ha sido condenado por prevaricación malversación de fondos mal uso de fondos públicos etcétera etcétera pues mira por dónde al expresidente de Murcia Catapumba también si el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez ha sido condenado a tres años de prisión y a 16 de inhabilitación la audiencia considera aprobados los delitos de prevaricación y falsedad en la adjudicación del auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de esa localidad el Partido Socialista ha aprovechado la sentencia para desviar el foco del caso mediador y señalar la corrupción del Partido Popular el líder del PP Alberto Núñez Eijo se limita a asegurar que respeta las decisiones judiciales el Partido Socialista cuando comprueba cualquier mínimo atisbo de conducta reprobable cualquier conducta vinculada con la corrupción actúa con absoluta rapidez y con absoluta contundencia otros desde luego son mucho más laxos si el afectado la quiera recurrir la podrá recurrir y si no probablemente lo que habrá que hacer exclusivamente es cumplirla esta o recurrirla no hay más el afectado sabrá lo que tiene que hacer dice dice Pili Juerga que el Partido Socialista tiene una rapidez griñán Pili Pilarín griñán Pilarín Chávez Pilarín Tito Berni Tito Berni pero si lo tienes enfrente pero si era tu compañero de grupo parlamentario y tú no sabías lo que hacía Tito Berni y yo que con lo lista que eres no me lo creo para corrupción forestalia que es la adjudicación mediante el pitufeo en Aragón como bien sabes Pilarín como bien sabes la adjudicación mediante pitufeo de todos los permisos para que forestalia destroce todo el paisaje de Teruel Zaragoza y Huesca que es eso no es corrupción como la ley ponía el límite en 50 megavatios a partir de los cuales tenía que intervenir el Estado ahora ya no interviene ahora ya directamente cobra de los forestalios y les da igual que destruyan el medio ambiente en nombre del cambio climático eso sí que defiende el camarada Tamames pero pero tú sabes perfectamente que poner entonces los concursos con 49,9% de megavatios eso es un robo eso es pura corrupción eso es adjudicarlo a tus amigos sin tener que pasar por concurso público de verdad con la vigilancia del Estado y eso es lo que habéis estado haciendo en Aragón Lambán y tú tú y Lambán y toda tu parentela corrupción corrupción en el PSOE en el PSOE de Aragón pero si tuvisteis que echar a un presidente de Aragón porque robó hasta el sillón pero Roldán pero si hubo que detenerlo en Laos Roldán que era el teniente de alcalde del ayuntamiento de Zaragoza pero si estuvo yendo años si hasta dimitió cosa que ahora ya no hacéis caso único en el PSOE dimitió el ministro del interior porque se le había escapado Roldán Roldán de Zaragoza de tu pueblo Roldán Ibercorp Los Eres Malesa Filesa Timesport Palomino ¿sabes quién era Palomino? El cuñado de Felipe González pregunta por el pregunta por el búnker que hay debajo de Cibeles ah no te han llevado al búnker se lo diría a Bolaños a ver si te lleva por cierto ha engordado Bolaños pero ha estado ocho kilos le vi el otro día con Sayas que estuvo lamentable Sayas muy bien y Bolaños muy mal pues este hombre es Bolaños parece el hermano gordo de Bolaños pero 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 Pili pero como te atreves a decir que el PSOE persigue la corrupción si la promueve pero si no hay un partido más corrupto en la historia de Europa pero si son 680 millones de euros solo en los seres robados a los parados andaluces pero pero en fin bueno ahora vamos vamos con la parte tragicómica de verdad yo a veces dicen bueno ¿por qué insiste usted? no es que los partidos políticos sobre todo sus jefes como tienen gabinetes de comunicación que son como manera de esponjas para impedir que les llegue el golpe de la realidad para que no se enteren de nada vamos son gabinetes de incomunicación a lo mejor no se enteran yo le no le pediría le imploraría a Santiago Abascal por supuesto aquí con Méndez Monasterio a ese más Kiko de Rodillas Santi lo puede leer sentado en nuestro sillón super pero que lea la entrevista del país que la lea y después llame y diga Federico qué razón tenías cómo me ha engañado de cabo pero no tiene más que leerla vamos ahora con la noticia porque empieza es hoy hoy es un día hoy es un día o sea pumpido a Eurovisión con Bernie y sus chiquilicuatres y con Avalorios y sus delcis mágicas o sea esto es esto es el esperpento ya total la ley del sí es sí aprobada por los del no es no la derecha apoyando a la izquierda para disimular que no es de izquierdas bueno una mamarrachada ahora de todas las mamarrachadas la más estúpida por innecesaria es esta la mesa del congreso va a calificar hoy la moción registrada por Vox el candidato propuesto Ramón Tamames dice hoy en el país que no va a defender a Vox porque conoce sus extremosidades reconoce que aceptó la propuesta porque fue la única que recibió pero no aclara qué hubiese hecho si la oferta hubiera llegado de la izquierda Tamames se opone a ilegalizar a los partidos separatistas y avanza que en la moción intentará que Vox se entere de que el 80% de sus votantes está a favor de luchar contra el cambio climático Inés Cañizares diputada del partido insiste en justificar la moción toca hacer frente a este gobierno con esa moción de censura que ya hemos registrado que también tendrá como finalidad proteger a las mujeres y a todos los perjudicados por las leyes del señor Sánchez estamos ante un gobierno hipócrita que por la mañana está hablando de abolir la prostitución y por la noche pues su diputado se va a un prostíbulo bueno yo la última foto que he visto de Tamames es con Luismi Rodríguez el chatarrero perito en noches pero pero ustedes saben de lo que hablan ustedes no tienen ni idea de nada ni saben y esta mujer se expresa bien y es una buena parlamentaria pero claro les hacen defender lo indefendible que salga Santi a defenderlo que lo defienda él que es culpa suya dice porque ha aceptado encabezar la moción de censura respuesta es una ocasión única para hablar a los 47 millones y medio de españoles que no se puede dar en ninguna otra circunstancia que van a hacer a amarrarnos a nuestra silla para tener que oírle o sea el ego que no cabe en Europa occidental y tampoco oriental con Feijóo ya se confunde porque tenemos 90 años y porque el ego no cabe en el sistema solar que conocemos yo creo que en ninguna galaxia dice dijo Feijóo que si fuera mi padre me recomendaría que no lo hiciera y yo he dicho que es un buen padre putativo hombre por razones de edad tiene 30 años menos que tú Ramón dijo que si fuera su hijo o sea no puede ser tu padre tú aunque no lo parezca verdad por ese ese pelo color pollito que te has puesto pero tienes 30 años menos no más que Feijóo explica explica Santi esto explícalo con Nubela Anzulé es usted partidario de ilegalizar a los partidos separatistas yo no soy partidario de ilegalizar nada de ninguna manera no pidáis la ilegalización de nadie es mejor tenerlos dentro que fuera pero como va a ser mejor tener dentro a la ETA que fuera pues esto es lo que dice el camarada Tamames habrá visto que ahí en la moción de censura en la presentación se niega el cambio climático dice hay mucha gente que lo niega no solo los científicos que no cobran de eso pero bueno dice pero usted dice que es el gran reto ¿sabe por qué creo? lo dice que debo estar ahí en esa moción antes era para hablar 47 millones y medio de españoles encadenados a la tele ahora es por otra cosa el 80% de los afiliados de Vox está a favor de luchar contra el cambio climático y el entrevistador que es un progre desorejado dice sus dirigentes no da por hecho que el 80% es mentira son agricultores ganaderos que con el cambio climático están destruyendo su medio de vida desde los toreros a los que cazan perdices o sea quieren destruir el campo destruir la agricultura destruir el paisaje lo destruyen todo y dice ojo ojo lo que dice la origa intelectual de Vox ahora no se han enterado todavía los dirigentes de lo que piensa la base de Vox el que lo sabe está mames yo trataré de que se enteren también en la moción de censura lo dijo Carmelo Jordá moción en propia meta tal cual usted cree que Pedro Sánchez es un criminal hombre no lo parece no hombre es un amigo de la humanidad tiene de estas pero pero muchísimas bueno prácticamente todas esto de mandar a la armada que por cierto lo han hecho otros países como Italia donde hay una dirigente que ojalá lo tuviéramos aquí Giorgia Meloni pero eso lo hizo Berlusconi por Dianar y se paró se paró la trata de humanos se paró porque cuando vieron los barcos de la trata de humanos que los podían echar a pique se acabó bueno pero es todo así dice Vox me lo conozco y sé que tiene extremosidades yo no estoy aquí para defender a Vox es el único partido que me lo ha propuesto si lo propone Bildu pues también es una ocasión de hablar a 47 millones de españoles y a convencerlos de que están a favor del cambio climático aunque no lo estén dice aquí no se impone dice el miércoles es el día de la mujer bueno ya digo el periodista del país Giorgia Meloni Vox quiere imponer a toda la sociedad su propia moral suprimiendo el derecho al aborto no es verdad lo que pasa es que el aborto no es un derecho y no lo dice Vox lo dice Sabater pelaos que sois unos pelaos intelectuales no es un derecho otra cosa es que no sea un delito que no tenéis ni puñetera idea como Tamames Tamames se le paró el reloj pues no sé allá por los años 80 cuando se metió en el CDS saben saben los de Vox que estaba en el CDS en la internacional progresista con el terrorista Yasser Arafat no lo saben tampoco pero saben algo han estudiado algo dice si tienen votos dice el progre prohibirán el aborto la eutanasia el matrimonio homosexual dice pero la primera hipótesis es insalvable no hay votos pero no decían que había que votarlo si dice el propio oponente que lo que quiere es hablarle hablar a la gente presumir que le den el princesa de Asturias como no le van a dar el princesa de Asturias y el príncipe de los ingenios también dice usted les está echando una mano dice el progre algo molesto dice no les he hecho una mano he hecho una mano a la opinión pública gracias Ramón dice y ellos no se van a beneficiar y aclara tienen sus riesgos se le ha escapado una verdad ¿sabían sabían cómo era Tamames? no 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 lo sabían y los que dijimos cuidado que no conocéis a Tamames dijeron ya estamos sectarismo te paga el PP te paga Ayuso te paga Feijó te paga Moreno Bonilla te paga Sánchez te paga Pam lo que sea porque siempre que le llevan a la contraria es porque te paga alguien o sea nadie puede tener una opinión contraria tiene que ser a sueldo de otros y esto es un ritornelo esto es toda la basura boxera que es poca pero mira que cunde está en todos los medios vayan a los medios que sean abiertos todos los comentarios el 40% son bots de Vox diciendo siempre lo mismo el que lleva la contraria a lo que sea de su líder es que les paga alguien por la izquierda o por la derecha nadie puede tener una opinión distinta pero de eso no puede decir Tamames porque la idea de que haya una opinión distinta a él es que ni se la plantea para que sirve esta moción de censura sirve para demostrar que Vox necesita una renovación sirve para demostrar que Vox deja de ser tiene que dejar de ser un partido testimonial de un grupo de amigos si tiene casi cuatro millones de votantes tiene que ser un partido de masas que respete a sus votantes a sus cuatro millones de votantes no a sus tres amigos este es el problema de fondo este es el problema de fondo que es para lo que está sirviendo la moción de censura ¿de censura a quién? de censura a Bascal se ha convertido en una moción de censura a Bascal lo dijimos aquí el primer día y lo dijo muy bien Carmelo Jordán moción en propia meta pero tú has leído esta entrevista Santi se os debería caer la cara de vergüenza vamos yo leo esta entrevista y dice te vas a poner mañana malo Ramón que si no te mando a Ortega Smith uy ya ya no me sentía bien pues eso te vas a sentir fatal recae la moción venga ala venga más vale ponerse una vez colorado que siento amarillo mientras tanto Gargarian bueno mejor dicho el gobierno sigue insultando a los empresarios españoles que creen que los va a defender Tamames ja el gobierno se hace con el control absoluto del consejo de administración de Indra un año después de purgar a todos los independientes Ignacio Matés dejará el cargo de consejero delegado dentro de unos meses cuando encuentren un sustituto la operación la ha liderado el presidente de la empresa Marc Mutra colocado por el ejecutivo a través de la SEPI bueno vamos ahora con algo que no está saliendo y es que el expresidente narcoterrorista Petro tiene a su familia nada menos que a su hijo se parece tanto a la historia de Morodo su hijo en la embajada española de Venezuela trincando del cártel de los soles también llamado gobierno de Venezuela se parece tanto es una historia ejemplar como un terrorista dedicado al narcotráfico para sobrevivir al final nunca rompe sus ataduras sigue siendo un terrorista y sigue siendo un narcotraficante el asalto al Perú que están haciendo el presidente de México y el presidente de Colombia descarado como no se ha visto en la historia de América pues tiene detrás el narcotráfico Nicolás Petro hijo del presidente colombiano Gustavo Petro estaría envuelto en un supuesto escándalo de corrupción con narcotraficantes su ex mujer Dey Vázquez le comunicó al presidente que su ex marido estaría recibiendo dinero de un narco colombiano de cara a los comicios regionales que se celebra en el país en el mes de octubre es entonces cuando Gustavo pidió a la fiscalía que investigase a su hijo que se ha apartado de la carrera electoral hasta demostrar su inocencia además se ha filtrado una conversación entre la ex mujer de Nicolás y la hija del traficante implicado oye Kiki que han dicho que han dicho los empresarios ya le respondió no no sé de eso pero mi apanda enredadísimo con unas platas y eso para Máximo pero y por qué yo le he dicho nada y por qué le va a dar plata Máximo porque necesitan plata y para qué urgente ya yo no sé si quieres pregunto bien o algo pero y Máximo es que le maneja tu anico ¿no? sí claro pero lo que no entiendo es para quién no será plata sí debe ser para el viaje ese el viaje a una dimensión mejor a un mundo más cómodo esto es el narco pero qué creen que las conversaciones de Nico de Nico Maduro Nicolásito son distintas creen que cuando Nicolásito o Nicolás o Hugo o los Huguitos hablaban con Monedero o con Baltasar Garzón eran distintas las conversaciones creen que eran distintas las conversaciones cuando Bono fue a venderle fragatas que no podía vender creen que eran distintas las conversaciones con la embajada de España con Morodo el gran amigo de Bono y toda su familia trincando hasta 50 millones de euros que sepamos oiga eso es una fortuna es casi es casi el doble de lo que ha pagado el Barça a los árbitros en los últimos 22 años que sepamos seguramente sería más bueno esto es esta es la izquierda esta es la izquierda de verdad la que dice que no hay que venderle gases lacrimógenos a la policía del Perú Petro el amigo de Sánchez el amigo de Delsi el amigo por tanto de Ábalos el amigo de Evo Morales el amigo de AMLO López Obrador el amigo de Cuba el amigo de Nicaragua el amigo de Sendero Luminoso el amigo de Boric en Chile el amigo de toda la basura izquierdista de América en fin me voy a la mutua sabes que muchas compañías de seguro no te dan coche de sustitución cuando se te estropea cuando me enteré esta mañana digo pues que no puede ser pero ya está la mutua está la mutua porque claro es que te quedas colgadísimos con la compra con los niños con todo es un jaleo así que si eso te pasa lo que tienes que hacer es llamar a tu compañía y decirles dos cositas la primera me has dejado 10 días sin coche de sustitución la segunda mira yo me voy a la mutua y ya sabes que si te vienes a la mutua además de poder tener un coche de sustitución te bajan el precio de tus seguros sea cual sea no esperes más y llama ya el 91 555 55 55 91 55 55 55 55 por este por muchas cosas más vente a la mutua pues yo me voy de a la mutua me voy directamente a CaixaBank porque como sigue la campaña contra Ferrovial y todos los Ferroviales pero que les ha hecho Ferrovial que pues que les ha sorprendido les ha sorprendido y además necesitan a alguien a ver a quien le va a echar culpa a Petro de que su hijo esté pillando dinero del narco pues al capitalismo depredador no sé si Ferrovial está en Colombia pero si no lo importarán y si no se llamará Repsol y si no se llamará Naturgy y si no se llamará pues el corte inglés o Mercadona o Inditex cualquiera que cree trabajo y que sea un empresario es un enemigo cuando ha creado un trabajo un comunista nunca excepto el suyo claro bueno han creado Luis Fernando Quintero el pánico en los Ferroviales veo en Libre Mercado que ya no se atreven a comentar no no es el resultado que hemos obtenido en Holanda han sepado el pánico desde el Duque de Alba no pasaba nada parecido en Holanda que miedo tienen a España mira en Libre Mercado nos hemos intentado poner en contacto y lo hemos conseguido con despachos de abogados especializados propiedad de holandeses que operan en España para tratar de facilitar la llegada de empresas holandesas a España y de empresas españolas a Holanda hemos hablado con clubs de empresarios holandeses que operan por ejemplo en la costa de Levante donde hay por ejemplo el Ajax que siempre ha operado en Barcelona entre las empresas holandesas la del fútbol es de las mejores fíjate bueno pues los empresarios así como los abogados con los que hemos hablado hemos preguntado oye esta crisis esto que se ha abierto esto de que el gobierno de España esté diciendo acusando abiertamente a Holanda de hacer dumping fiscal como afecta a vuestros negocios no 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 prefiero no hablar la cosa está muy mal preferimos no hablar por favor no quiero hablar contigo prefiero no 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 que nos graban exacto que nos graban incluso el único que dio un poco su opinión prefirió por favor en el anonimato no quiero ni que ser ni que nadie sospeche que soy yo el que lo cuento ya operan como si esto fuera catar es decir evitando la policía política esto es lo que ha conseguido el camarada Sánchez bueno y con precisamente esos ataques el único que ha hablado es un despacho español que también se dedica a estas cosas que tiene clientes en Holanda también en empresas españolas que se quieren establecer en Holanda y lo dice abiertamente Balms abogados los especialistas los socios nos cuentan como hay auténtico dice ya no es que haya miedo dice es auténtico terror porque en cuanto levantas la voz el Estado te mete Hacienda encima y te busca las cosquillas hay auténtico pavor a levantar la voz bueno es terror el terror de Estado es terror fiscal y además político claro porque sale la banda esta y luego salen pumpidos sus chiquilicuatres eurovisivos y te montan la parda y para muestra un botón lo contabais hace un momento el escándalo que rodea todavía a Indra bueno que no pasaba nada decía leo el periodicucho que no consigue vender de ninguna manera esa banda y cinco días se llama así que podría llamarse a la cuarta pregunta Indra releva como primer ejecutivo a Matáis y abre un plan de sucesión no expulsa al último independiente para que Gugurlian tenga dinero fresco aunque ya le he impedido trocear y vender una parte de Indra para tapar la deuda de prisa a ver si ahora la CNMV que dijo que no pasaba nada después del asalto echa un vistazo a ver qué es lo que está sucediendo yo creo que sabes quién va detrás de quién entra entra Negreira seguro o sea porque ahí hay un hueco para alguien con experiencia va a arbitrar el relevo va a arbitrar esa sucesión ya verás el gran Enriquez Negreira madre mía o en su defecto el japonés Sánchez Arminio ah mira también y si no Medina Cantalejo para asegurarse de que no haya corrupción vosotros no sois corruptos para convencerlos hay que risa